Hola chavos amigos de La Covacha, estamos aquí en la premiere de Dark Knight Rises, en este caso no hubo alfombra roja por el incidente que ya todos ponemos, muy mal hecho por este idiota, pero aquí tenemos la invitación, por si ustedes nunca tuvieron una, les voy a enseñar, no es la mejor que he visto, no es la peor que he visto, pero bueno, está divertidona, es obviamente el símbolo de Dark Knight Rises, también lo podemos ver aquí, allá, muy bien, lo voy a sacar, una bolita postal de Ben contra Batman, y en la parte, y en la parte de atrás, la información, obviamente dice que van a estar los actores, que no caminaron, pero también dice el lugar, y la leyenda servida, obviamente estoy muy emocionado por esta película, y al final, tienen, todos con esto, estamos por entrar, esperemos que nos guste, tenemos los puntos del video, y hasta luego.